En la Secretaría Presidencial de la Mujer hemos estado trabajando fuertemente desde el 14 de enero en un proceso de reprogramación de metas y de planificación institucional de tal manera que podamos garantizar un alineamiento a la nueva política general de gobierno, sobre todo en los temas que son nuestra prioridad, que en este caso es violencia contra las mujeres y empoderamiento económico de las mujeres. En los temas de violencia contra las mujeres ya estamos preparando la reinstalación de la Coordinadora Nacional de Prevención de la Violencia contra las Mujeres, la CONAPREVI, con todo el gabinete y que preside el señor presidente para próximamente y en la parte que tiene que ver con el empoderamiento económico estamos preparando la convocatoria a la instalación de una comisión nacional que pueda establecer las bases, sentar las bases para el abordaje del tema de cuidados en el ámbito del sector público para generar políticas y generar los próximos pasos que nos lleven a poder desarrollar acciones en este sentido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!